Hola gente y como les va que estamos ya nuevamente en un nuevo vídeo donde hoy lo que haremos será la misión de colocar regalos de bienvenida en semillero sagrado como pueden ver aquí estamos ya en semillero sagrado y vamos a ir por la primera ubicación solamente nos piden dos así que ojito pero vamos a hacer las 10 ubicaciones como primera ubicación tenemos aquí al costado pues de juego para niños y de esta serie chubita así que ya saben esta es la primera ubicación la segunda ubicación se encontraría a la vuelta de la primera justamente en este punto de acá estaríamos con la segunda ubicación ahora en esta reja de aquí que ustedes ven aquí por el lado de la segunda ubicación por el lado izquierdo estaría aquí la tercera ubicación el tercer regalo para los visitantes así que vamos ahora por el cuarto y la cuarta ubicación estaría por el lado izquierdo tenemos que entrar solamente aquí y debajo de esta pequeña pileta estaría la cuarta ubicación la quinta la encontraríamos al frente de la cuarta ubicación aquí precisamente en este punto acá debajo de esta ventana estaría la quinta ubicación la sexta ubicación la encontraríamos a la vuelta justamente para el lado de la puerta este lado estaría la sexta ubicación la séptima ubicación estaría debajo del árbol y para que se ubique mejor al frente de la sexta ubicación para este lado de aquí al costado de la banca la séptima ubicación la octava ubicación la tenemos justamente para este lado del mapa de semillero sagrado para este lado de aquí estaría la octava ubicación para que se ubique mejor estaría casi al costado de la casita amarilla para el lado derecho la novena ubicación se encontraría también a la derecha de la octava ubicación para el lado de estas flores aquí se encontraría la novena ubicación por último pero no menos importante como siempre decimos aquí se ubicaría el último regalo el regalo número 10 ya saben solamente nos piden dos pero ya hemos repasado los 10 regalos las 10 ubicaciones para que ustedes no tengan ningún problema así que ya saben si les gustó este vídeo informativo una guía para que hagan esta misión no se olviden de darle like suscribirse y compartir para muchísimo más nos vemos chao 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 chau